¡Desastres de una vez por todas! ¡Reúne a un equipo y a rodar! ¡Chakes! ¡Optimus Prime! ¡Week Shadow! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Hay una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! Para. Por favor, compórtate de una manera ordenada. ¡Activar y energizar! ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! ¡Aún quedan Morbots en el escuadrón! ¡Vámonos, Optimus! ¡Activar y energizar! ¡Gracias, Optimus! ¡Aún quedan Morbots en el escuadrón! ¡Se veloz, Quick Shadow! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Si un Morbots carga su cañón, significa que atacarán pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbots carga su cañón, significa que atacarán pronto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si un Morbots carga su cañón, significa que atacarán pronto! ¡Bien hecho, Quick Shadow! ¡No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma! ¡Espera un segundo! ¡Te exijo que dejes de juguete! ¡Ay, no! ¡La máquina se está reparando sola! ¡Tenemos que empezar de nuevo! ¡Te exijo que dejes de juguetear! ¡Fantástico! ¡Lo has logrado! ¡Desactivaste la máquina de desastres! ¡Por fin! ¡La máquina de desastres está permanentemente fuera de servicio! ¡Fantástico! ¡Cipélago casi se hunde! ¡Pero gracias a ti, podemos iniciar la reconstrucción! ¡Fantástico! ¡La ciudad nos ha dado una medalla por ayudarlos! ¡Un tornado está haciendo pedazos! ¡La calle principal! ¿A quién deberíamos llevar a esta misión? ¡Hitwave! ¡Optimos Bumblebee! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Un tornado de arena está devastando la ciudad! ¡Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado! ¡Trae el calor, Kipwe! ¡Nos getting en cuenta! ¡Fantástico! ¡Hitwave! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace falta mucho más para detenerme! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado y corre a salvar a esos civiles! ¡Vámonos, Optimus! ¡Gracias! ¡Gracias, Optimus! ¡Gracias, Optimus! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado y corre a salvar a esos civiles! ¡Vamos a hacerlo, Bombuditos! ¡Activar y energizar! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, Bombuditos! ¡Buen trabajo, Bombuditos! ¡Buen trabajo, Bombuditos! ¡Magníficos rescates! ¡El tornado era rápido, pero nuestro equipo lo era más! ¡Tenemos que deshacernos de la máquina de desastres de una vez por todas! ¡¿Quién no está mejor preparado para esta misión?! ¡Bumblebee! ¡Boulder! ¡Blanks! ¡Optimus Prime! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Hay una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Vamos a hacerlo, Bombuditos! ¡Vamos a hacerlo, Bombuditos! ¡Activar y energizar! ¡Buen trabajo, Bombuditos! ¡Aún quedan Morbots en el escuadrón! ¡Confío en ti, Boulder! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Bombuditos! ¡Au! ¡Franjera! ¡Gracias! ¡Franjera! ¡Franjera! ¡Hecho Boulder! ¡Aún quedan Morbots en el escuadrón! ¡Creo en Kill Blade! ¡Activar y energizar! ¡Sí! ¡Lo has hecho increíble! ¡Aún quedan Morbots en el escuadrón! ¡Vámonos, Optimus! El resto del escuadrón ha desaparecido. ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! Si un Morbots carga su cañón, significa que atacará pronto. ¡Cuidado! Si un Morbots carga su cañón, significa que atacará pronto. ¡Cuidado! Si un Morbots carga su cañón, significa que atacará pronto. ¡Cuidado! Si un Morbots carga su cañón, significa que atacará pronto. ¡Gracias, Optimus! ¡Gracias, Optimus! ¡No! ¡La máquina se está reparando sola! ¡Tenemos que empezar de nuevo! ¡Te exijo que dejes de juguetear! ¡Fantástico! ¡Lo has logrado! ¡Desactivaste la máquina de desastres! ¡Te exijo que dejes de interferir en mis operaciones! ¡Detente, Moroco! ¡Estás rodeado! ¡Ríndete de inmediato! ¡Está bien! ¡No me estropees el traje!